Toda la vida Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para obtener mi propia música Toda la vida Descubriendo puertas a escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso, solo por eso Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Desmadejado, aburrido Que se conforma la vida Marcando números secretos Mandando cartas a escondidas Haciendo citas indiscretas Como un romántico suicida Un suicida toda la vida Sabiendo siempre que te esperas Siempre segura de ti misma Siempre mujer, siempre perfecta Y yo buscando mi otra música Mi propia música Es mi música ¡Aaah! 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 Toda la vida Pensando siempre en tu egoísmo Y por no ser esclavo tuyo Soy el esclavo de mismo Toda la vida Toda la vida Tirando amor por todos lados Dejando besos enganchados En cada nueva despedida Situo al final la más querida Toda la vida Toda la vida Toda la vida ¡Gracias! 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 Y aunque daban otros tres Qué lento, qué largo Se hizo aquel adiós No me atrevía a decirte Me equivoqué de amor Qué lento, qué largo Se hizo aquel adiós No me atrevía a decirte Me equivoqué de amor Qué lento, qué largo Se hizo aquel adiós No me atrevía a decirte Me equivoqué de amor Qué lento, qué largo Se hizo aquel adiós No me atrevía a decirte Me equivoqué de amor Qué lento, qué largo Se hizo aquel adiós No me atrevía a decirte Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para obtener mi propia música Toda la vida Descubriendo puertas a escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Toda la vida Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Desmadejado Aburrido Aburrido Que se conformaba Dada la vida Marcando números secretos Mandando cartas a escondidas Haciendo citas indiscretas Como un romántico suicida Un suicida Toda la vida Sabiendo siempre que me esperas Siempre segura de ti misma Siempre mujer Siempre perfecta Y yo buscando mi otra música Mi propia música En mi música Toda la vida No soy sin No soy sin Ah, ah, ah